¿Qué es la prevención? Mamá diabética, papá diabético, pero ¿qué puedo hacer yo si no me quiero enfermar o que se me enferme yo ya prácticamente a los 90, 100 años? No me quiero enfermar tan joven, pues. ¿Qué hago, doctora? Bueno, los factores que sí podemos modificar de la diabetes, ¿no? Uno de ellos, bueno, las mujeres en edad reproductiva tienen que cuidar su peso durante el embarazo, ¿no? Tienen que cuidar su alimentación durante el embarazo. Tienen que lograr productos que sean en términos y términos viables, no productos grandes, ¿no? Porque durante el embarazo el bebé se acostumbra a tener un nivel de falta de glucosa. También. Entonces, nosotros tenemos que ayudarnos desde que estamos embarazadas para tener un producto sano. Claro. No de que estás embarazada y come todo lo que se te antoje. Durante el embarazo también se puede hacer ejercicio, ¿no? Claro. Y, sobre todo, hay que ir al médico para que se diagnostique de manera temprana si se tiene factor de riesgo de diabetes gestacional, ¿no? Comentarle al médico si tuvo algún producto antes de un peso también importante o, al contrario, un producto pequeño, ¿no? Claro. O muertes en el momento del parto, ¿no? Esos son antecedentes que su médico debe saber. En cuanto al ejercicio, hay que hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diarios, ¿no? De actividad física. Porque eso disminuye, nos va a ayudar a perder peso. Pérdidas de 5 y 10% de peso corporal dan muchos cambios metabólicos. Los otros también es quitar el sedentarismo y bajar. Que hoy, perdón, que hoy es la, digamos, el pan nuestro para los adolescentes, los niños, el que ya no salen a jugar, ya solamente es computadora, que a lo mejor dicen, bueno, es parte de la tecnología, pero sí tenemos que mandarlos a hacer ejercicio, ¿no? Nosotros como papás tenemos que ponernos a que jueguen, a que bailen, a que hagan alguna actividad que les guste, ¿no? Y más si tenemos la situación de sobrepeso. Eso es importante. ¿Y qué otra cosa? Pues bajar nuestro plan de comida, ¿no? Un ejemplo, si se compraban dos kilos de tortillas, pues empiezo a comprar medio kilo de tortillas. Si compraba yo, no sé, dos kilos de plátano, pues nada más compro dos plátanos para los niños más chiquitos que están delgados, para los demás ya no llevo, evitar el refresco. Y algo que es muy importante en nuestra comunidad es lo que es la miel de agave, el piloncillo, la panela, la azúcar, la azúcar moscavada. Y más para estos días que vienen en que a nosotros nos gusta comer las cosas dulces, pues eso es miel, pues, ¿no? Y obviamente que sería una carga muy importante de azúcar para el cuerpo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que aquí haremos así como una paréntesis para comentar al otro auditorio lo que hemos dicho en otras ocasiones. Se puede poquito y en exceso nada. Porque si no, caeríamos en esa situación, ¿no? Ahora, aquí que si es importante en el diabético, ni poquito. Eso sí. Y al que está enfermo, tendrá que seguir. En el obeso, ni poquito. Porque con poquito se vuelve a llenar el tenate. Muy difícil. Es muy complicado. Sobre todo, además, doctora, que vienen las fiestas, estas fiestas de fin de año y fiestas de muerte, etcétera, que vamos, todo está muy rico, ¿no? No, rico, pero pues acuérdense que es probete, no llenate. Bien complicado. Sí. Pero bueno, a ver, entonces estábamos con la cosa de la prevención, el ejercicio es muy importante. El ejercicio y el otro es, bueno, el paciente que tenga presión arterial, controlar su presión arterial, disminuyendo la ingesta de sal, ¿no? Y actualmente no poner el salero o usar sal de mar, que es menos dañina, no comer recalentado, que eso tenemos una costumbre muy arraigada, porque aparte sabe muy bueno. Pero bueno, a eso hay que tener precaución, porque esta sal se vuelve muy espesa. Está concentrada, ¿no? Y eso da mucho problema. Y no es porque sepa mal el alimento, sabe mejor, pero esa sal ya es una sal más fuerte, ¿no? Entonces, también, otra situación es que el pan integral o pan tostado tiene sal, y la mayoría cree que es un pan que se puede comer. Claro, y de hecho así lo anuncian. Y así lo anuncian, pero finalmente ahí dicen, ¿no? Sodio, sodio equivale a sal. Híjole, qué complicado. El pan, el bolillo, vamos, tiene sal. De repente dicen, doctora, ¿qué pan puedo comer? Pues alguno que no lleve harina, ¿no? Todavía no hemos encontrado ninguno, ¿no? Entonces, es lo mismo con las tortillas. Pero sí hay que reducirlo. El paciente contribuye mucho cuando se checa, doctor Carlin. Claro. Si el paciente dice, mira, doctora, me moría por el antojo de un jugo, me lo tomé y tuve 200, al paciente se le va el antojo de un jugo. Pues ya se me quitó el antojo. ¿Me explicó? Pero si no lo hace, el paciente lo sigue comiendo, pues porque para él eso es normal, ¿no? Y yo creo que también lo muy importante aquí, doctora, es lo siguiente. Nos sentamos a la mesa a comer todos y desafortunadamente no hay una dieta para la abuelita que es diabética, para el tío que es hipertenso. Todos comemos de todo lo que hay en la mesa. Y es complicado en ese ambiente, ¿verdad? Lo que pasa es que en teoría deberíamos comer todos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si ya sabemos que en nuestra casa está la mamá, el papá, el abuelito diabético, Bajarle a todos. Pues hay que bajarle a todos porque nosotros vamos para allá, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, igual, no refreír los alimentos, evitar la manteca, ¿no? El agua, si es con frutas, ya no agregarle más azúcar o usar algún suplemento de azúcar. Claro, que hay bastantes ya en el mercado. Muchos y muy seguros. Sí. Utilizar los tenedores, descansar la cuchara cada que se va a comer, porque estamos muy acostumbrados a la tortilla. O sea, algo que sí nos ayuda mucho es si nada más hay medio kilo y somos 15, pues nos va a tocar de menos tortilla. Mejor. A que si hay tres kilos, se las agarra uno. Totalmente, ¿no? Oye, qué interesante porque son estilos de vida que tenemos. Y que hay que cambiar el estilo de vida y es bien complicado cambiar un estilo de vida. ¿Verdad? Muy complicado. Bien. Doctora, en cuanto a esta prevención, yo sé que usted esto obviamente lo comenta con sus pacientes en consultorio. ¿Dónde la podemos ver, doctora, otra vez de mencionar su consultorio, por favor? En 20 de noviembre, 613, entre Mina y Zaragoza, en el centro. Ok. ¿A qué hora la pueden encontrar? De lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Perfecto, doctora. Bueno, y continuando con la prevención. Volvemos a esta cuestión de bajar de peso, ejercicio. Eso mencionamos hace rato, doctora, la acantosis nírica en cuanto se oscurece. Eso no se puede cambiar, ¿verdad? Ya no. Pero podemos evitar que progrese. Me refiero ahí de cuellos percudidos a muy percudidos. Eso es. Por llamarle de alguna manera, ¿no? Porque en un momento dado, esa es preocupación mucho de los adolescentes. Así es. Si le pueden quitar un poco el oscuro de su color de piel, ¿no? Sí. Pero sí les ayuda, ¿eh? No es que se quite completamente, pero sí mejora. Claro. Porque aparte es el peso. Generalmente, para que tengan acantosis nírica debe haber obesidad. No puede haber solo, ¿no? Entonces, las niñas son niñas que a veces cargan las mangas largas, el cabello largo. Y son niñas que tienen sobrepeso, o jóvenes, ¿no? O que tienen ginecomastia, que es el desarrollo de mamas en un hombre. Y eso nos está hablando de peso, ¿no? De peso, sí, a fuerza. Y luego empezamos con el dolor de las rodillas, porque las rodillas ya no aguantan ese peso que están cargando. También. No hacen ejercicio porque no aguantan hacer el ejercicio. Entonces, sí es importante. Se va complicando el paciente. Trabajar con los jóvenes. Totalmente. Ok. Bueno, pues, realmente platicar estas cosas suena a veces así como que podemos estar regañando al tal auditorio, pero al final de cuentas sí hay que cambiar un estilo de vida, porque si no, pues estaríamos hablando nada más y hablar y hablar y no actuamos. Y sabemos que estos pacientes pueden terminar mal, ¿verdad? Pueden terminar amputados, ciegos, con una mala calidad ya cuando son ancianitos, ¿no? Pues muchas veces, nada más recordándote lo que te decía yo al principio, pues en Oaxaca, la diabetes es la primera causa de amputación no traumática. Sí, qué complicado, porque... Y un paciente diabético tiene 20 veces más la posibilidad de perder los ojos y un 44% de hacer insuficiencia renal. No, y hablamos de cuestiones irreversibles. Eso ya no se puede platicar de que con la insulina o sabe qué, que ahora sí quiero y antes no quería, ¿no? Porque también eso es un cuidado. Yo he observado que de pronto hay pacientes que saben que son diabéticos o prediabéticos y dicen, no importa, yo así soy, pero ahora cuando llegan a cierta edad y ven que realmente ya la enfermedad sí avanzó y sí empezó a dañar, ahora quisieran regresar al tiempo y decir, ahora sí, doctora, aquí estoy para que usted me cure. Ya es bien complicado eso, ¿verdad, doctora? Realmente ya cuando hay un daño a órgano blanco es muy complejo. Yo les digo a mis pacientes a veces, bueno, para el daño renal pues hay diálisis o hemodiálisis para el que la pueda pagar, pero no hay sustituto para los ojos, no hay sustituto para el cerebro. Si tomamos en cuenta que son pacientes que tienen eventos vasculares, los pacientes que se infartan, muchas veces hablamos mucho del costo, pero el costo a etapas tempranas es mucho menor que el costo a etapas para una hemodiálisis, para un infarto, para un cateterismo, ¿no? Te insisto mucho en que la diabetes no duele, ese es el gran problema. Entonces dicen, no, doctora, yo vengo, no me duele nada, nada. O sea, mire, yo ando con 300 de glucosa, pero no me duele nada. Y entonces cuando empezamos a dar tratamiento, el paciente va, doctora, me siento muy mal porque tengo 100, tengo 120 de glucosa. Y me siento débil. Y me siento mal, débil. Pero ocurre que el cerebro se acostumbró a esos niveles de azúcar. Sí, a esa cantidad tan grande. Oye, ahorita hablando de cerebro, doctora, ¿verdad que esos pacientes también tienen algún problema cerebral en cuanto a daños pequeñitos que pueden hacer que el paciente se le olviden cosas, se vuelve un poquito como olvidadizo, como que hay un retraso por ahí, ¿verdad? También los diabéticos sufren de esto, ¿verdad? Sí. Como cierta demencia, esto ocurre entre un 50 y un 60% de los pacientes que son diabéticos de presentar esto. Ahora, como dato importante de los pacientes que se conocen ya diabéticos, solamente un 25% está bien controlado. Uf, no, pues al final de cuentas es muy poco, necesitamos hacer más todavía. Sobre todo los médicos que puedan hacer campañas o participar en campañas. Y quizás en nuestros consultorios, aunque no sea nuestra área, comentar al paciente si lo vemos obeso, si lo vemos gordito, oscuro de la piel, comentarle que acuda con especialistas en estas cosas como en el caso de usted. Así es, Carly. Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar, doctora. Yo le agradezco muchísimo la atención y la que ha estado con nosotros. Y bueno, al final de cuentas, sabemos de antemano que este tipo de enfermedades quizás podamos, a lo mejor no prevenirlas completamente, pero sí modificar su curso y mejorar. Y recuerden que poquito, no hay exceso, y en este caso, si estás enfermo, ni poquito. Y entonces, bueno, estamos viendo, ¿sí? Recuerden, soy su médico de cabecera los días viernes, repetición el día de mañana, sábado, de 10 a 11 de la mañana. Soy el doctor Marco Atino Bonocarlín. Que tengan muy buen día. Mandamos un saludo a la comunidad de médicos, de la Secretaría de Salud y de la Escuela de la Facultad de Medicina de la UAPO. Que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Gracias. La verdad, estuvo muy interesante. Es un tema que... Gracias. 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 Gracias.